Hola, ha surgido una duda entre nosotras, ¿cuántos orificios tenemos en la vulva? No te preocupes que aquí te lo diremos, si pensabas que teníamos dos, que era la vagina y el meato urinario, estabas equivocada, pues las mujeres contamos con seis orificios, sí, seis orificios, empezando por el más identificable, la vagina. Por este orificio tiene lugar el parto y la menstruación y no se usa para orinar o para la lubricación, como pensábamos antes. El segundo orificio lo encontramos arribita de esta y es el meato urinario, el cual su única función es el de orinar. Aquí se pone interesante, pues el trabajo de la lubricación está encargada de las glándulas vestibulares y están situadas en cada lado de la apertura de la vagina. ¿Y sabías que en ocasiones el fluido puede acumularse por una infección o por una lesión? Lo que ocasiona Bartolinitis. De estos ya tenemos post y videos en nuestras demás páginas por si quieres más información. Y por último están las glándulas perauretral, las cuales son las encargadas de la eyaculación y están ubicadas al ato del meato uretral. Ahora ya sabes de la existencia de estos orificios y su funcionamiento. Síguenos en nuestras demás redes para que no te pierdas todo el contenido. Te esperamos en Kaffi.